Hola, les quiero enseñar mis aretes que estoy haciendo, que estoy aprendiendo a hacer. Y los estoy aquí terminando. Espero y les gusten. Estos son los últimos, estos son de angelitos. Estos son de angelitos, de bolitas. No sé cómo se llama la piedrita, esta, pero aquí los puse y ya estos van para mi colección. Estoy aprendiendo apenas. Tengo un material aquí. Pueden ver, tengo material. Este es todo mi material que tengo. Y después vamos a ver qué sale con todas estas cositas que yo tengo aquí. Espero y les guste. Suscríbanse a mi canal y denle like a mi video. Cuídense. Bye.